Y vuelve nuevamente el encantador, César Zambrano, el más humilde, el más sincero, Juliaca. Sufro, lloro, porque yo te quiero, tomando cerveza yo quisiera morirme para olvidarte. Sufro, lloro, porque yo te quiero, tomando cerveza yo quisiera morirme para olvidarte. Sufro, lloro, ¿sabes por qué chiquita? ¿Por qué te quiero tanto? ¡Pásame el agua! ¡Tarwin Cancino! ¡Paso lleno! ¡Por ellas! Cerveza, licor amargo, tú eres culpable. Para yo quererte, amor de mi vida. Cerveza, licor amargo, tú eres culpable. Para yo quererla, a una cusquenita. Por más que andes llorando, lamentando de tu suerte, tú misma tienes la culpa, mi linda cusquenita. Por más que andes llorando, lamentándote tu suerte, tú misma tienes la culpa, mi linda cusquenita. Juliaca, Juliaca, Juliaca. Señora Evangelina y esposo Hugo Paredes. Javier Sembrano y señora Paula Pérez. Música ¡Sí, sí! ¡Eso, eso! ¡Lleva, lleva, lleva! Son los chéveres del sur Para ti chiquita, nenita, mamachita Estás cantando, estás gozando, estás bailando Se está alzambrando, se está alzambrando Con ese récord Internacional ¡Huepa! 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 ¡Haza, asa toro! ¡Qué bonito!